¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a otro juego de Roblox en André Ciancy Gamer. Yo soy André y estoy aquí con las Sparklies. Nos estamos preparando para entrar a ese castillo. André Lovers, y tenemos aquí una pregunta, las Sparklies y yo. ¿Será que este Ovi es el mismo de la película Castle in the Sky? Porque pareciera. Tiene aquí estos monitos y tiene aquí este, no sé cómo se llama, pero que salen en la película. Bueno, vamos a averiguar. ¡Oh, qué bonitos de ángel también! ¡Ding, ding, 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 ding! ¡Estadísticas, por favor! ¿Son los siete nuevos suscriptores en el video anterior? Bueno, son súper mega bienvenidos. Pero chicos y chicas necesitamos más porque ya casi llegamos a los seis millones. Tenemos que apurarnos, así que los que no se hayan suscrito vayan corriendo, pero corriendo, hacerle clic a ese botoncito de suscribir. Y bueno, ahora sí de una vez al castillo. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estamos aquí en el primer checkpoint. Vamos a entrar ahora sí al castillo. Se ve un poco, uy, se ve un poco, un poco tenebroso, pero vamos a pasarlo. Con más cuidadito nos vamos a ir por aquí. Y ojalá. Están peligrosas esas lanzas. Pero ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Uy, ok, ahí vamos, checkpoint. Uy, casi me caí ahí, pero no me caí. Entonces vamos a hacerle aquí al checkpoint otra vez. Uy, ranota. ¡Ay, tiran unas bolas! No me había dado cuenta. Ok, entonces ahora sí, a tener cuidado. Vamos a ver, vamos a pasar rapidito ahí que no nos agarren las pelotas esas otra vez. Uy, lava. Lava, 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 lava. Uy, unas espadotas. ¡Wow! Es espadachines parecen esos. ¿Y por dónde están las sparklies? ¡Ay, me incendí! ¡Uy! Quedé totalmente carbonizada. Pero bueno, ahora vamos a tener cuidadito, porque eso sí, ya no me quiero carbonizar otra vez. Y llegamos... Uy, no, esto me recuerda al Mimic. Ok, checkpoint, checkpoint, checkpoint. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Está, está, está quebrado. Lo que sí está súper bonito es ese arbolito, me gusta. Vamos a pasar aquí por este troncón. ¡Uy! ¡Qué piedrotas! ¡Ay! Dice aquí que hay almas en pena. No, 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 chicos y chicas, no sé, no estoy segura si seguimos o no seguimos. ¡No sé, no sé! Y estos bailarines aquí no se quitan. Ahí están, baile y baile. ¡Qué almas en pena ni qué nada! Estos se dan mejor vida que yo. Perfecto, 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 perfecto. ¡Uy! ¡Casi me agarraba! ¡Ah! ¡Sí me agarró! ¡Ok, en lo que ellos bailan yo me las meto por aquí. Pero aquí sí es donde está el problema porque se meten... ¡Se meten debajo de la tierra y salen debajo de la tierra y me agarran! Ok, me les cabullí. Ok, tenemos una torcha y yo no sé si será para abrir este portón porque las Sparkleys me dejaron afuera. ¡Sparkleys! ¡Abranme el portón! ¡Oh! ¡Ok, ok, ok, ok! Es que tengo que encender todas estas luces primero. Ok, se abrió, se abrió. Vamos a entrar al castillo misterioso. ¡Uh! ¡Qué bonito está el castillo! ¡Pero! ¡Pero cuidadito, cuidadito, cuidadito! ¡Rayos láser! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Me carbonizaron! ¡Uy! ¡Se mueven! ¡Se mueven! Yo pensé que nada más se quedaban ahí, pero esas se... ¡Oh! ¡Con razón! Es que me carbonizaron. Es que se movían. Ok, pero estas no. ¡Qué bueno! Vamos, 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 subiendo las escaleras a toda velocidad. Lo bueno, chicos y chicas, es que no hay soldados por aquí. Yo creo que nos tenemos que ir por estos... estas ruinas. Ok, no veo a Sparkleys Pink, pero ahí viene Sparkleys Pixie Dust. Entonces, eso me da... me dice que vamos bien, que vamos por el lugar correcto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, perfecto. ¡Ah! ¡Allá viene Sparkleys Pink! Yo me acuerdo que habíamos subido por unas escaleras. ¿O será que este es otro jardín? Podría ser que sea otro jardín. Ok, tenemos aquí otra escalera. Vamos a subir para ver qué nos encontramos. Porque hay muchísimo que explorar aquí, eso sí. ¡Ay! ¡Me caí! Ok, nuevamente, nuevamente. ¡Ay! Me da risa como se cae la muñequita. Me gusta. Bueno, no, se ve así medio macabro, pero... pero está chistoso. Ok, entonces necesito una nueva estrategia. Vamos a ver, ¿me voy por aquí? No, yo creo que no. Ok, otro brinquito. ¡Uh! ¡Ahora sí! ¡Uy! ¡Por fin! ¿Será que nos tenemos que ir aquí en este carrito? Yo creo que sí. ¡Uy! ¡Está bonito! ¡Uh! ¡Chicos y chicas! ¡Me gusta! ¡Me encanta! ¡Me fascina! ¡Qué bonito el paseíto que nos dimos ahí en el carrito! Ok, dice que hay una entrada secreta. ¿Por dónde será? Esto es lo único que veo yo. Estas escaleras... ¡Uy! ¡Andre Lovers! ¿Qué les saldría a las Sparkleys que las oigo por ahí con sonidos de terror? No veo ninguna entrada. ¡Ah! ¿Será que es que tenemos que seguir subiendo? ¡Ah! ¡Nos vamos aquí! ¡Oh! ¡Y estamos en el... ¡Uh! ¡Estamos en el molino de viento! Yo creo que aquí nos tenemos que ir. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Nos tira, nos tira! ¡Andre Lovers! ¡Por eso estaban gritando las Sparkleys! ¡Es súper difícil montarse en este molino de viento! ¡Además! ¡Se ve todo para abajo y da miedo! ¡Ay, no! ¡Me caí! ¡Salí dando mil vueltas! ¡Ah! ¡Me jodas! ¡Oh, no! ¡Sparkleys Pincha casi llegaba y la tiró! ¡Súper alto! ¡Va súper alto! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Me tiró hasta abajo! Ok, nos tenemos que mantener en el centro porque se mueve solo el muñequito. ¡Se mueve solo el muñequito! ¡Ay! ¡Se mueve! ¡Se mueve solo! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Me están sudando las manos! ¡Me están empezando a sudar las manos! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Me caí! Voy a vermela de cabeza nada más porque yo creo que así va a ser más fácil mantenerme aquí adentro del carrito. ¡Ay, es que es el viento el que me empuja! ¡Ah! ¡No! Chicos y chicas, las Sparkleys me están distrayendo y esto requiere una concentración pero nivel hacker. Ok, ahí vamos, ahí vamos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ay, no! ¡Tengo que saltar! ¡Tengo que saltar y en el momento preciso! ¡Ok, ok! ¡Ahí voy! ¡Ay! ¡Lo logré! ¡Uy! ¡Calacas! ¡Calacas! ¿Dónde están las Sparkleys? ¡Estamos como en un calabozo! ¡Oh! ¡Checkpoint! 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 ¡Ah! 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 Yo no sé ni cómo me salve de esas. ¡No sé ni cómo! Bueno, lo importante es que me salve. ¡Ah! ¡Aquí están las Sparkleys! ¡Perfecto! ¡Oh! Ok. Estamos en un calabozo. Me recuerda al que hicimos hace poco cuando fuimos a visitar al dragón. Ok. ¡Cuidadito! 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 Son vapores tóxicos o fuego de boca de dragón. ¡Uy! ¡Un pobre preso! ¡Ahí murió en la cárcel, chicos y chicas! ¡Cadena perpetua! Y hablando de cadenas, tenemos que pasar aquí por esta cadena. ¡Uy! 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 Ok. 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 Perfecto. ¡Perfecto! ¡Ah! ¡No! ¡Más presos que murieron en la cárcel! ¡Oh! No, no, no. Pero eso me lleva aquí a la cárcel. ¡Oh! Es que había un hueco aquí. ¡No! Pero todavía estoy en la cárcel. ¿Será que me...? Ah. Ok. Ok. Ah. Bueno. ¡Uy! Ahí están las Sparkleys. Perfecto. Perfecto. Entonces seguimos. Seguimos. ¡Ay! ¡No! ¡Otro muertito! ¡Uy! ¡Qué montón! ¿Por qué nos mandaron aquí por todos los calabozos? Y lo peor de todo es que todos los presos se murieron. Ok. Pero ya vamos saliendo. Ya por aquí ya no se ve tan... Tan feo. ¡Ah! ¡Una calaca! Ok. Yo voy a seguir en las Sparkleys. Yo no sé ni por dónde ando. Ah. Es que me está diciendo que el esqueleto que se llame Brad, ese es el que tiene la llave. Ok. Y entonces vamos a ir a buscar a Brad, pero no es Brad Pitt. Ok. Aquí está. Aquí está Brad. Yo encontré a Brad. ¡Uy! Me dio la llave. ¡Veo la puerta! ¡Ah! ¡Royó láser! Y en ibas a ver que andaban aquí platillos voladores. Ok. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! Ok. Me lo tengo que escapar a ese ojo. Pero no. Aquí no puedo brincar. Ok. Me lo voy a esconder. ¡Uy! Lo burlé. Lo burlé. ¡Ay no! Ahí viene otra vez. Ahí viene otra vez. Y cuando crea que no estoy aquí, me le meto aquí por detrás. ¡Ay! Ahí viene. Ahí viene. ¡Ay! Qué bueno que aquí había escondite. ¡Ah! Aquí me escondo. No me vio. No me vio. Perfecto. ¡Ay! Ahí viene. ¡Ahí viene! ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr! ¡Ay no me vio! ¡No me vio! ¡Oh! Ya sé. Ya descubrí. Tengo que estarme metiendo aquí en estos escondites. Ok. Entonces eso vamos a hacer. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. ¡Uy! Me salvé. Me salvé. ¡Que no me vea! ¡Que no me vea! ¡Que no me vea! ¡Ay! ¡Me vio! ¡Me vio! Yo solo me faltaba uno cuando me descubrió. Ok. Ahora apenas pase, entonces nos pasamos por aquí. Y me escondo aquí de este lado esta vez. ¡Ay no! ¡Que no me vea! ¡Que no me vea! ¡Que no me vea! ¡Uy! 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 ¡No! ¡No! ¡Qué susto! Me pegué. Pero no me vio. ¡Uy! ¡Por fin! ¡Uy! ¡Qué bonitas plantas! ¡Ah! ¡Me ortigó! ¡Son plantas venenosas! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Ah! Ok. Encontré esta puerta. ¡Uy! Hay ojos ahí todavía. Pero yo creo que está dormido. Yo me le voy a escabullir. ¡Ay! ¿Qué es eso negro? ¿Qué es eso negro? ¡No! Parece un pantano. ¡Uy! ¡Pero se mueven! ¡Se mueven! ¡Uy! ¡Otro jardincito! ¡Qué bonito! Eso sí, chicos y chicas. Tiene unos jardines súper bonitos este juego. Ok. Yo creo que nos tenemos que ir en esta maquinaria. ¡Ah! ¡No! 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 ¡No era así! ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡Me ahogué! Ok. Vamos a intentarlo una vez más. ¡Ay! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va bien! ¡Oh! Sí, sí, sí lo logré, sí lo logré. ¡Ah, bueno! ¡Pébalas de Sparkleys! ¡Ah! Pero primero tengo que pasar por este puente. Ok. Entonces resulta que la llave la tiene alguien que se llama Hachi y yo tengo que encontrar a Hachi. Vamos a ver. ¡Hachi! ¡Hachi! ¿Dónde estás, Hachi? No, no. No está por aquí. Vamos a ver si está aquí Hachi. Tampoco. Pero, ¡uh! Las casitas están bonitas. ¡No está Hachi! ¿Será que no está en casa? ¡Oh! ¡Oh! Es esta que me salió aquí. ¡Qué bonita se ven esas ruinas! Ok. Perfecto. Ya la arreglamos. Entonces ahora ya se cerró el puentecito y ya podemos pasar. ¡Uh! Ahí están las Sparkleys. A ver qué están viendo. Ok. Esto es un portal. Y, ¡uy! ¿Por qué se fue Sparklepink? Bueno, yo la voy a seguir. Yo la voy a seguir, chicos y chicas, porque la verdad no sé para dónde irnos. ¡Oh! Aquí anda Sparklepix y también. Ok. Agarramos algo. Ok. Vámonos entonces ahí donde apareció ese portal. A ver dónde nos lleva. ¡Oh! No nos lleva a ningún lado. Seguro nada más reparó el puente. ¡Oh! ¡Un jugador! No había visto yo jugadores aquí en este juego. ¡Ay! ¡No! Así me voy. Viendo la cámara desde aquí es más fácil. Entonces, así nos vamos hasta llegar. ¡Ah! Ok. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Uf! Ok. Vamos a probar otra vez. A ver. ¡Ah! Por dicha. Ya. Ahora sí. Ok. Dice que aquí hay una llave. ¡Ay! Pero se está desarmando el piso. ¡Ah! Es que era a propósito. Porque ahí es donde encontramos la llave. Ok. Tenemos llave. Entonces, ahora yo creo que nos tenemos que ir. Bueno. Yo voy a irme brincando así como se fue Sparkly Pixie. ¡Ah! Ok. Vamos a irnos por esta tubería. Uy. Parece que anduviéramos adentro de un reloj con estas marchas. Aquí esta maquinaria. Bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ok. Nos vamos en este elevador. Cada vez vamos más alto. ¡Ay! ¿Cómo sé en qué piso me quedo? Oh, bueno. En este. ¡Uy! Para esto era la llave. ¡Ay! Yo creo que ya vamos a salir. ¡Uy! Pero ¿por qué me tenía que caer? Lo bueno es que ya abrí esa puerta. Entonces, ahora nada más es cuestión de entrar. ¡Uy! Aquí estaba Sparkly Pink. También tienen una espada super poderosa. Vamos a ver. Aquí se me hace que la vamos a necesitar. Seguro hay una boss fight. Ah, sí. Ahí está. Ahí está. ¡Oh! Ok. Démosle. 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 Oh, ok. ¡Wow! Chicos y chicas. Esta espada está super poderosa. ¡Ay! Otro boss fight. ¡Uy! Y ahora son dos. Bueno, no importa. Yo con esta espadota, yo creo que los venzo. Los venzo. Los venzo. Sí. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Y... ¡Ay! Me está costando. No está tan fácil como el primero. Ok. Se fue uno. Se fue uno. Ah, no. Se fueron los dos. Ok. ¡Uno más! Chicos y chicas. ¡Uy! Este es de tres. ¡Ay! Este es de tres. Este es de tres. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay! Este me está matando. ¡Ah! ¡No! ¡Me mató! ¡Uy! Allá veo... ¡Ay! A Sparkly Pink la mató también. ¡Ay! Es que son tres de un solo. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar. Vamos a empezar. A ver. A estos dos de un solo los voy a destruir de un solo a estos dos. Eso vamos a hacer. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Ok. Me queda uno nada más. ¡Ah! Y Sparkly Pink también está peleando contra ese. Ok. ¡Lo terminé! Entonces vámonos. ¡Ay no! ¡Más! ¡Ay no! ¡Esta es la boss fight! ¡Está inmenso! Ok. Pero la vamos a pegar. Le vamos a pegar y pegar y pegar hasta vencerlo. Ya casi. Ya casi. Ok. Totalmente destruido quedó. Chicos y chicas. Yo creo que vamos a salir. ¡Yay! ¿Qué es? No lo sé. Pero. ¡Ah! Me está llevando para arriba. ¡Oh! ¡Salimos! ¡Yay! Solo nos falta Sparkly Pixie. ¡Oh! Aquí junto a la fogata vamos a esperar a Sparkly Pixie. ¡Llegó Sparkly Pixie 2! ¡Llegó Sparkly Pixie 5! ¡Llegó Sparkly a C Un saludo quebrarías a Raply Pixie 3!